Una recolección de 2.579 kilogramos de botellas, basura común, vidrio, latas, cartón y papel dejó la jornada de limpieza que llegó a cabo Copeagri RL por medio de un grupo de colaboradores y el Consejo de Administración. Asimismo, se recolectaron 565 kilos de desechos tecnológicos que fueron entregados al centro de acopio para su debido manejo. Esta actividad también contó con la participación de bomberos y cruzrojistas quienes se sumaron a esta actividad. Que se realizó desde las comunidades de Palmares y Villaligia hasta llegar a suministros Copeagri en Daniel Flores. Dentro de las actividades también se regalaron árboles a todas las personas quienes llevaron envases con triple lavado con el fin de promover esta práctica. Cabe indicar que la limpieza en la carretera interamericana Surruta 2 fue organizada por el Comité Permanente de Trabajadores de Copeagri RL en cumplimiento con las acciones sociales a ejecutar en el marco de la certificación de comercio justo. ¡Gracias! ¡Gracias!